Música Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco hablando sin medida. Dejarnos por completo a cada paso, se nos quedó en las manos un buen día. Música Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Música Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco hablando sin medida. Música Se nos rompió el amor de tanto usarlo. Música 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 Música